Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz siempre La misma canción ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, las generaciones Marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, 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 no Alguien apriete el botón 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 Cuando sea grande ¿Qué vas a hacer? Tú no seas mal Cuando sea grande ¿Qué vas a hacer? Tú no seas mal Cuando sea grande ¿Qué vas a hacer? Tal vez no estuve nunca mejor Nadie regula mi decisión Nadie transforma mi satisfacción Nadie se adelanta O cuento quién es el rey Aunque morrían y lloran Todo puede suceder Si tú quieres otra vez Hoy todo está Fuera de sector Tú no estás Fuera de control Tú no estás Fuera de favor Hoy todo está Fuera de sector Afuera es noche y brilla la ciudad Hay gente de mente que siempre busca más Aunque ya no quiera nada que gastar Demasiada paz En tanta soledad La vida se adelanta El cuerpo quiere ceder El cuerpo quiere ceder El cuerpo quiere ceder Porque morrían y lloran Todo puede suceder Como la primera vez Hoy todo está Fuera de sector Tu mente está Fuera de control Tu cuerpo está Fuera de control Hoy todo está Fuera de sector A Lucia Falta Bi Energía O La vida Cretad Están La vida Hoy todo está fuera de ese tono Tal vez estuvo nunca mejor Nadie regula mi decisión Nadie transforma mi satisfacción Fuerte el sector 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Heine, popula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Paramelos de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Tu imaginación me programa en vivo. Llego volando y me arrojo sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Heine, popula y ensueño. Tuyo, 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 luna de miel, luna de miel. Caramelos de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Toma, Toma. Toma, 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 Toma. Gracias por ver el video 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 No puedo No 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 No